Al golpe del remo Soy osa mi alma Por tantos pesares Mi amor angustiado Llorando de llama Y te hallas muy lejos Y sola, muy sola Se encuentra mi alma Cansado viajero Que tornas a puerto de tierra lejana Que extraño piloto Condujo tu barca Sin vela y sin anila ¿De qué región vienes? ¿Quién hizo pedazos Tus velas tan blancas? Te puliste cantando Y hoy vuelves trayendo La muerte de la mamá Yo soy el marino Que alegre de Guayma Salió una mañana Llevando en mi barca Como hábil piloto Mi dulce esperanza Por mares innotos Mis santos anhelos Dios agorraza Por eso están rotas Mis velas y traídos La muerte en el alma Por eso están rotas Mis velas y traídos La muerte en el alma Eh, levanten el chango Que vamos a subir el equipo Órale ¡Gracias! 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 ¡Oye Memo! ¡Eh! ¡Mira! ¡Revisa esa otra lámpara! ¡Le falta poco! ¡Bueno! Oye loco! ¿Habías visto tantas cantidad de camarón? En menos de una semana llevamos como cuatro toneladas Guaymas, 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 aquí el talismán, cambio Por las descomposturas que tiene este pinche barco Se nos va a ir la temporada buena, vas a ver No hombre, no te preocupes Entre el patrón y el chanco van a arreglar la máquina ¿Verdad, chango? Sí, va a estar luego Habla Manuel Negrete Se me tronó la máquina Estamos fondeados aquí en la isla del tiburón Calculo unas 17 a 20 horas para reparar la máquina Por favor, estén pendientes para cualquier emergencia, cambio Ok, aquí estaremos pendientes nosotros, cambio Cambio y fuera Oye, hijo Pinchalacán, ya te he dicho que está prohibido beber en el barco, carajo ¿Pero por qué, patrón? Hay que festejar lo bien que nos ha ido ¿Qué festejar ni qué un carajos? Aquí se viene a trabajar Y si no te gusta, te largas y te corres de la cooperativa por borracho, cabrón ¿Qué, no te das cuenta, animal, que con esto le estás dando la razón a los dueños de los barcos Que siempre están diciendo que somos una bola de borrachos irresponsables? Mire, patrón Al carajo, ¿y estos quiénes son? No los conozco ¿Qué querrán? ¡Quieto, cabrones! ¡Esto es un retranco! ¡Vámonos, se muevan! ¡Vámonos! ¡Muévete! ¡Muévase! ¿Quién es el patrón? Yo, yo soy ¡Háganse usted para allá! ¡Todos, hasta mucho de proa! ¡Muévanse! ¡Órale, muévase! ¡No intenten nada porque se mueren! Obedezcan, muchachos ¡Obedezcan! ¡Vete, hasta mucho de proa! ¡Rápido! ¡Muévanse! Bueno, ¿qué es lo que quieren? Alivianales la carga, cabrón Está bien, llévense el camarón, no hay problema ¡Qué poca madre tienes! ¡Cállate, cabrón! ¡O te meto de balazos por el hocico! ¡Muévete! ¡Órale! ¡Órale! ¡Muévase, gordito! ¡Ándale, que no tengo su tiempo! ¡Cállate! ¡Ya vamos! ¡Apúrate! ¡Hale! ¡Adentro! ¿Oíste? ¡Muévete! ¡Ustedes dos, por el camarón! ¡Rateros! ¡Asesinos! ¡Cállate, chico! ¡Muévete! ¡No tenía que dar, hijo de la... ¡Rápido! ¡Muévete! A ver, apriétanle, cariño ¡Ambargo! ¡Ajá! ¡Apúrate! ¡Van a escapar la patrilla costera! ¡Ándale, devuévete! ¡Van a escapar! ¡Tírenos así, rápido! ¡Dile que vayan escaparrando! ¡Ya les... ¡A la panga! ¡Váyanos a escapar! ¡Vamos ya a la panga! ¡Vamos a brincar! ¡Van a la panga! ¡Van a la panga! ¡Van a la panga! ¡Cállate! ¡Cállense! ¡Déjenme huir! ¡Hay que esperar a que se larguen! ¡Dame una madre para romper esto chango! ¡Con permiso, déjenme ver a mi hijo! ¡Mi hijo de mi vida y de mi corazón! ¿Qué te hicieron? ¿Qué le hicieron a mi hijo? ¡Yo quiero ver a mi hijo! ¿Qué te hicieron? Todo el camarón. ¡Andrés, te has pedido mucha sangre! ¡Es un grosor, no te preocupes! ¡Manuel, no te pasó nada a ti! ¡Mira! ¡Ente mi alma! ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Yo no voy contigo también! ¡Ay, Dios mío! ¡Me veo con la cabeza ahí! ¡Retírate, por favor, sí! ¡Señora! ¡No lo puedo acompañar! ¡Déjenme huir! ¡Es mi hijo de mi vida y de mi corazón! ¡No me dejen sin él! ¡Al hijo de mi vida y de mi corazón! ¡Se lo llevan! ¡No me dejen! ¡No me dejen! ¡No me dejen! ¡Señor! 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 ¡Que ya me siento mucho, Doña Inés! ¡No se preocupe! La cooperativa va a velar por usted. No le faltará nada. En verdad que lo siento mucho. Manuel, es necesario que me acompañes a las oficinas del Ministerio Público porque debes de llenar ciertos requisitos oficiales. Sí, licenciado. ¿No le importaría que fuera un poquito más tarde? No importa. Allá te estoy. Gracias. Doña Inés, vamos, por favor. Tengo que ir a la Cruz Roja. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese es un cuento viejo, Chento! Tú, como inspector de pesca, deberías exigir a la Guardia Costera que nos proteja más en altamar. ¡Párale, párale! Tú no tienes que decirme qué es lo que yo debo hacer. Yo sé cuáles son mis funciones. Ya se los dije, pero ellos no pueden hacer nada. ¿Qué más quieres? ¿Sabes qué estoy pensando, Chento? No. ¿Qué piensas? ¿Que alguien de aquí está encubriendo esa bola de bandidos? ¿De aquí, de mi oficina o de... ¡Tuaimas! ¡De aquí o de Guaymas es lo mismo! Bueno, pero estás loco, Manuel. Si alguien de aquí, de mi oficina, lo estuviera haciendo, yo lo sabría. Yo soy la máxima autoridad pesquera de esta región. Tienes razón, Chento. Tú eres la máxima autoridad pesquera aquí en Guaymas. Y más vale que vayas desquitando tu sueldo, porque yo sí voy a encontrar esa bola de pedizas que van a incumbrir. Tengo mucho que hacer. Este, déjame terminar este trabajo que estoy haciendo, ¿no? Muy bien. Padre ¿Qué hubo, compadre? Desgracia, Manuel, hombre Me enteré de lo que ocurrió ¿Cómo está, Andrés? Bien, no te preocupes Qué lamentable la muerte de ese muchachito, hombre ¿Cuánto se robaron? Pues, ni sé Tres o cuatro toneladas Pero, pues, eso es lo de menos, compadre El camarón como quiera Lo que me duele es la muerte de ese muchachito, hombre Un morrito que apenas empezaba a vivir, compadre Sí, ahora no solo se dedican a piratear, Manuel Sino que también matan ¿Y sabes qué es lo peor de todo esto, compadre? Que ya está sucediendo muy seguido Son unos asesinos, Manuel Pero espérate que los encuentre, compadre Porque te juro que los voy a encontrar No, no te metas en problemas, hombre Déjale eso a Chento y a la guardia costera Chento Cada día que pase desconfió más de ese gordo asqueroso Hasta juraría que está involucrado con los guateros, compadre ¿Cómo la ves? Tienes pruebas, Manuel No, pues, ¿qué pruebas? A Chento lo mandó el gobierno para que se hiciera cargo de la oficina de pesca Claro que no ha hecho el trabajo como debería Pero, pues, eres la misma historia, compadre, hombre Siempre nos mandan cabrones que saben un carajo de esto Mira, compadre, pero yo creo que aquí hay alguien de más arriba Mira, está pasando muy seguido, como tú dices Y hay una total impunidad Y Chento Chento es demasiado pendejo para involucrarse el solo Tiene que haber alguien más arriba, compadre Bueno, vamos a echarnos una copa a la casa ¿Cómo la ves? Te va a caer de perlas Hecho ¡Párale, hombre! Véngase Bueno, pues, mañana voy a hacer una reunión en honor de Olivia, compadre Te espero con María Elena y los muchachos ¿Está bueno? Gracias, compadre Pero ahorita no estoy para fiestas ¿Por qué? Pues, un muchachito muerto y Andrés herido Pero lo de Andrés no es grave, compadre, ¿o sí? Pues no, pero por poco me lo matan, compadre Bueno, tú ven, compadre Quiero que te diviertas un rato, buena falta te hace ¿Eh? Óyeme, compadre ¿Eh? Por cierto, el otro día me estaba acordando de ti ¿De qué? ¿Te acuerdas de la jaiba loca? ¡Ah! ¡Qué tiempo! Tú querías ponerle... ¿Cómo? El tiburón dormido Y tú, la jaiba loca ¿Te acuerdas que lo pusimos a votación con todo el resto de la tripulación, eh? Y tú me ganaste, compadre Éramos ocho, ¿te acuerdas? Sí Qué bonito Empeñamos hasta los calzones para adquirir esa vieja embarcación que estaba abandonada en el dique ¿Te acuerdas? La reparamos, la echamos al mar Y luego tú, cabrón, nos compraste nuestra parte ¡Ah! Nunca me lo has perdonado, ¿no, compadre? Pues claro que no Te aprovechaste de que estábamos bien jodidos No, compadre No fue así Ah, ¿cómo que no? No, compadre Yo lo único que hice fue aceptar la oportunidad que la vida me daba para luchar hacia el triunfo y el progreso Y no me equivoqué, compadre Míreme ahora, ¿eh? Soy dueño de la mayoría de las embarcaciones de la flota camaronera Tengo la empacadora más grande de Guaymas y otras empresas, compadre He triunfado, Manuel Soy rico ¿Y tú lo serías también de verte asociado conmigo? Porque no vas a negar que te lo propuse No, compadre, no lo niego, me lo propusiste Solamente que te equivocaste de hombre ¿Por qué? Porque lo único que me interesa a mí es luchar por mis compañeros Manuel, Manuel, esas son mamadas ¿Mamadas? Mamadas ¿Luchar y ayudarlos en qué, compadre? ¿Cómo que en qué? No, hombre, si son una bola de borrachos huevones Que si no estás encima de ellos no hacen nada por ellos mismos Y tú sabes perfectamente bien por qué me salí de la cooperativa No tenías tus nobles, compadre No, espérame tantito Nunca podíamos hacer nada si no era con la votación de la mayoría ¿Qué querías? Y en esa mayoría cada quien buscaba sus intereses personales Entonces dime, ¿por qué carajos no iba a buscar yo los míos? Bueno, porque lo importante, compadre, es luchar por la gente pobre y jodida O por lo menos eso era lo que pensábamos cuando éramos jóvenes, ¿o no? Esa es pura demagogia, Manuel ¿Demagogia? Así es Porque lo que tú estás buscando es un poder político como líder Yo, pues, huevones Y ya con el poder beneficiarte tú también ¡No me jodas, carajo! ¿Beneficiarme yo? ¡Sí, beneficiarte tú! ¡No me jodas, carajo! Mira, Álvaro El poder se adquiere o te lo dan las mayorías para que luches por todos ellos Y no por uno solo ¿Está claro? ¿De veras crees en eso que estás diciendo, Manuel? Sí, compadre Por eso estoy metido en esto Entonces, según tú No existe corrupción, deshonestidad, saqueos y malos manejos en las cooperativas y la autoridad Que está metido en este desmadre de la industria pesquera hasta el pescuezo Pues precisamente eso es lo que hay que remediar Espérame tantito Porque si en verdad crees en eso, compadre Y para no considerarte un pendejo Oye, perdonándome, perdonándome, perdonándome Voy a creer que estás soñando, compadre ¿Soñando? Así es, como soñando estás en creer que te vamos a permitir que formes esa federación Y que juntes a todos los cooperativistas para que le faltan la madre A todo lo que nosotros, la iniciativa privada Hemos hecho en beneficio de la pesca y del país durante tantos años Creo que estás equivocado, compadre No me jodas, carajo, creo que estás mal, compadre Mira, compadre, en primer lugar, yo no soy ningún pendejo Ya me disculpe, ya me disculpe Y en segundo lugar, lo que ustedes han hecho, la iniciativa privada Es hacerse ricos con el esfuerzo y el trabajo de toda esa bola de pendejos como tú nos dices Pero que sin nosotros, tú no tendrías esta casa, compadre, ¿eh? Ni todas las propiedades que has mencionado Y mira, como ya nos estamos calentando, mejor aquí le paramos, ¿no crees? Nunca nos ponemos de acuerdo Manuel, hombre Mire, compadre Pese a nuestras diferencias, este, tú y yo somos como hermanos, Manuel Es más, tienes razón de acabar con esta discusión Quédate a comer No, no puedo ¿Por qué no? Tengo que ir al entierro de ese muchachito Ah, sí, 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 tienes que ir Le voy a decir a mi chofer que te lleve a tu casa, ¿cómo la ves? Y te espero mañana, no se te olvide Y tráete a mi ahijado, Raúl Ve, ahí nos vemos, compadre Échale valor, carajo ¡Echo! ¡Ádele! ¡Ádele! Y no me falles mañana, ¿eh? Compadre tan necio chingado No fue al muelle a recibirnos y tampoco se presentó en el velorio Seguramente no estaba enterado, Manuel ¿Pero cómo no va a estar enterado, María Elena? Si toda la población lo supo ¿Por qué no lo comprendes un poquito? Ah, ahora resulta que yo no lo comprendo Qué bien Bueno, pues no te pongas así Él está en el tecnológico Seguramente tuvo examen Si no se presenta, lo van a tronar y mañana... Mira, perdóname, pero él tuvo que haber estado en el entierro Está ya, papá ¿Te traigo una cerveza? ¿Tú, Andrés? Sí, gracias ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Marilena, no tengo recados No, ninguno ¿Qué hay? Óyeme tú Pues que somos tus tarugos, ¿o qué? ¿Y ahora por qué, papá? Pues, ¿cómo que por qué? Pues que no entiendes que tenías que haber ido al entierro Y te valió pura madre, carajo Ay, papá, pero ya sabes que no me gusta ir a los panteones Ah, no, seguramente a nosotros nos encanta ir a los panteones Sí, para mí me da ñañanas Ñañanas Bueno, pero eres el colmo de la inconsciencia Eres candil de la calle y oscuridad de tu casa Mira, si tanto quieres a tus amigotes ¿Por qué no te largas a vivir con ellos, eh? A ver si ellos te mantienen Para que veas que el muerto y el arrimado A los tres días apestan Te ha valido pura madre lo que nos ha pasado a tu hermano y a mí Y todo para ganar el dinero y mantener esta casa que es donde tú vives, Aragán A ver, a ver Aquí les traigo unos camaroncitos Estoy hasta la madre de camarones ¿Qué diablos ni qué camarones? ¿No me das una cerveza, Marilena? Claro Ahorita te la traigo ¿Y a dónde vas tú? Por la cerveza ¿Qué cervezas ni qué diablos? Y tú mira las cosas se piden, por favor, ella no es tu sirvienta Si quieres una cerveza, ve y sírvetela tú mismo Está bien, papá Está bien Manuel, ya no lo regañes tanto Pobre muchacho No tiene la culpa, él está estudiando ¿Por qué no te tranquilizas? ¿Cómo diablos me voy a tranquilizar? Si este baboso no entiende No ha tenido la más mínima atención con su familia Su hermano está enfermo y no ha sido capaz de preguntar cómo está A mí me vale más de que me pregunte Ay, Andrés, te encanta tizar la hoguera Y a ti que te encanta defender ese baboso Ese es tu problema ¿No quieres? Bueno, ¿qué? ¿No le van a entrar a los camarones? No, yo sí Entonces pasen a la mesa y ya está ¿Te ayudo? No, 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 no Ya hablando en serio, Raúl Esto es lo que deberías de aprender ¿Cómo tu hermano sí viene a ayudarme y se parte el alma trabajando conmigo día y noche en Altamar? Donde no tenemos ni sábados ni domingos Ni días de descanso, ni cumpleaños, ni navidades, ni nada ¿Acaso tú sabes, cabroncito, lo que es descabezar millones de camarones en Altamar en pleno rayo del sol? No, papá, yo no más Pues, ¿cómo? Hijo Hijo Ya, papi, ya Ay, hijito De verdad que tú sabes muy bien que no me gusta regañarte Pero me da la impresión de que no me comprendes Agarra tu patín, como tú dices Oye, papá, ya sabes que va a haber pachanga en casa de mi padrino Sí Es mañana Festejan a Olivia que llega de Europa Ay, por cierto que está buenísima, buenísima Caray, para eso sí estás listo A ver, ¿cómo sabes que está buenísima? Porque la vi el año pasado ¿Qué plato? ¿Vamos a ir? ¿Vamos, no? ¿Vamos a ver? No, no, ¿para qué? Nada más para que lo malvean a uno ahí Además me duele mucho todavía la pierna Mejor me quedo a ver el beige Caray, nos han invitado Y aunque últimamente la amistad entre mi compadre y yo se ha deteriorado Pues creo que debemos de ir, María Elena No, yo no voy Conmigo ni cuentes ¿Para qué voy? ¿Para que la sangrona de Sofía me esté criticando? Ay, mejor me quedo Bueno, pues entonces tú me acompañas Desde el triunfo de la revolución Los diferentes presidentes nos han otorgado a las cooperativas con objeto de que progresemos La exclusiva sobre la captura del camarón Y de otras especies como la totoaba, la langosta En fin, varias Pero como no tenemos el dinero para comprar los barcos y el equipo Nos vemos obligados a alquilárselos a ellos, a los armadores, a los dueños ¿Y? Bueno, pues que ellos se quedan con un producto, con el camarón Lo venden como quieren y nos pagan cualquier cosa Y pues así las cosas, pues no pueden progresar las cooperativas Bueno, pero ¿qué es lo que quieren? Bueno, pues quedamos con los barcos, con las congeladoras y con todo el equipo Oye, pero como que eso no es muy justo, ¿no? Sea como sea su dinero ¿Y quién se los va a pagar? Pues sí, ahí está el problema Pero lo que yo pretendo es que el gobierno nos preste el dinero para comprarle los barcos Y de esta forma nos quedamos como dueños del producto y podemos negociarlo, distribuirlo Y esto por supuesto, pues no le conviene a mi compadre ni a sus socios Pues no Bueno, pues sea cual sea el resultado de tu lucha Yo siempre estaré contigo ¡Ay, se sucia tus zapatitos blancos! Oye, Raulito Si ya te enseñaron en el tecnológico lo que es un pescado Pes, pes, pes Pes, pes Pes son los que tienes ahí muertos ¡Ay, cómo está así! ¿Dónde está mi papá? Baja un rato para que te ensucien las manos ¡Ay, güey, yo voy para el licenciado, no pasa nada! ¡Ah, sí! ¡Ahora sí se le dicen los huevones! ¡Licenciado! Ya quisieron, mira tu buena ¡Párenle, párenle! Pescadores ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! Hola, papá Yo, mi hijo ¿Qué pasó? ¿Qué mirado que andas por acá? Candil de la calle, oscuridad de tu casa ¡Oh! ¿Qué rollo? Es que debo un semestre ¿Que debes qué? Sí, debo un semestre atrasado en el TEC ¿Pero cómo? Pues si te di el dinero en el viaje pasado Sí, pero tuve que ir a Hermosillo a una fiesta y... Compré rojo ¡Me lleva la que me trajo! Bueno, pero es que no comprendes los sacrificios que hago para sostenerte en ese colegio tan caro No empecemos con sermones ¡No, no te estoy sermoneando! Carajo, ¿sabías que mi carrera iba a ser cara, no? Sí, pero no que me algaces el dinero y puras tarugadas Y si estás en ese colegio Es porque espero que seas un hombre de bien Y porque tengo muchas esperanzas en ti, ¿lo entiendes? Sí, ¿esperanzas de qué? ¿esperanzas de qué? ¿De que me convierta en un profesionista para sacarte de pinche pobre o qué? Ya, ya, papá, cálmate Mira, no estoy jugando Y entiéndeme bien Yo necesito pura madre de ti Y espero en Dios nunca necesitarlo Debería seguir el ejemplo de tu hermano ¿Y qué chingados me porta Andrés? Raúl Él es pescador, yo soy estudiante, ¿no entiendes? ¡Ármense! Mira, muchachito Siempre la pinche comparación Te pongo a gato hermano porque él sí se parte la madre conmigo trabajando Para que tú Sí, se parte la madre Puedas presumir de niño rico con tus amigotes Y mira, ya mejor lárgate antes de que me encabrone más ¡Vámonos! Te juro que ahora sí me voy a largar de la casa ¡Te lo juro, papá! Ya, no lo estés anunciando, lárgate Carajo, no se puede con tu hermano ¡Mija! ¡Ahí voy, papá! ¡Venga, amiguita! ¿Me llamabas? Así es, mija Este es su regalo de bienvenida ¿Cómo la ve? ¿Para mí? Para usted solita, mija ¡Ay, no te mediste, papá! ¿Eh? Oye, Álvaro Que esto debe haberte costado una fortuna, ¿eh? ¿Qué importancia tiene el dinero, Carlos? Y esto es lo que le gusta a mi hija Además, ya nos dio la gran satisfacción a su madre y a mí de recibirse de bióloga Bienvenida, mi hijita Gracias, papá Bienvenida y que seas muy feliz en tu querido Guaymas ¡Sí, bravo! Y ya verás la sorpresa que te tengo cuando te cases con mi hijo Mario Venga, mija, siéntese aquí Amigos Quiero hacer un brindis Por el mar que nos ha enriquecido a todos ¿Cómo la ven? Pues yo me gustaría porque esa riqueza fuera duradera ¡Ah, carambas! ¿Qué no es? Si nos deja Manuel Negrete y la pinche federación ¡Ay, perdón, mi hijita! Oye, 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 no menosprecies a ese pescador, ¿eh? Que tiene muchas agallas y sabe hablarle a la gente ¡Ay, pero si siempre ha sido un pobre diablo iluso! Bueno, ustedes creen que las pocas cooperativas pesqueras que se han constituido aquí en Guaymas Y cuya existencia depende principalmente de nosotros Vayan a seguirlo para formar esa federación Y tratar de quitar nuestros barcos ¡Están pendejos! Eh, pues yo no diría que es tonta la lucha de Manuel Negrete ¿Por qué no? No sé, la experiencia me ha enseñado Que por lo regular esos hombres cuando se proponen algo lo consiguen Sobre todo cuando los apoyan las mayorías como en este caso Además en parte yo les doy la razón Creo que con el tiempo les hemos venido quitando algo que por derecho les corresponde Ay, no jodas Pero mi querido Carlos La industria pesquera no existiría si no fuera por nosotros la iniciativa privada, por favor Efectivamente, te doy la razón La iniciativa privada es una parte vital para el progreso de cualquier país Así es Sin embargo, sigo creyendo Que hemos venido quitándoles a esos hombres todos los derechos que tienen Ellos son los que pescan Ellos son los que tienen las concesiones de los gobiernos Son pendejadas, Carlos Siempre les hemos pagado un precio justo por su producto, ¿no? Ay, Álvaro, por favor Tú sabes que el patrón más justo siempre se queda con algo del sudor del trabajador Dime, dime, cabrón ¿Te estás con ellos o con nosotros? No, no, no Carajo, ¿pero qué harían sin nosotros si no tienen un pinche centavo? Ay, perdón, mi reino ¿Y sabes una cosa? El gobierno ha hecho muy mal en darle la exclusiva de la captura del camarón y otras especies Claro Nosotros somos los dueños de la flota pesquera De las plantas y del procesamiento y venta de sus productos Así es Y nosotros no debemos permitir de ninguna manera y a cualquier precio, Álvaro Que esto siga progresando Yo, primero muerto, antes que darle mis barcos a esa bola de mugrosos, ma Bueno, ustedes saben que Manuel y yo somos amigos desde la infancia, ¿no? Ustedes lo conocen Y saben que a mí también me afecta su diferencia de opiniones Nada más que creo que estamos en el momento preciso de pedirle que no nos siga jodiendo y que se una a nosotros Nada más que eso va a costar unos centavitos y nos vamos a tener que poner todos con él Pero lo que sea, hombre Bueno, ya nada más se los digo, pues Pero tienes que hacerlo pronto, Álvaro No, sí No, cómo no Hoy tienen asamblea en su cooperativa Y sé de muy buena fuente Que cada día asisten más líderes de otras cooperativas dándole su apoyo a la federación No te preocupes Y sobre todo ahí hay un cabrón muy grillero, mano, que se apellida Salazar, mano Hay que traerlo entre ojos No te preocupes No, no, sí me preocupa porque vamos a tener muchas broncas, mano No se hace nada, hombre Estás nervioso, caray Voy a permitir leerles un comunicado que llegó esta mañana procedente de la Ciudad de México y dice Señor Manuel Negrete, presidente de la cooperativa Elías Calles, Guayma, Sonora Vemos con simpatía sus inquietudes e iniciativa que ustedes están promoviendo en estricto apego a la ley Sus peticiones las expondré personalmente al señor presidente de la República Compañeros Como ustedes saben Los armadores son dueños hasta del tornillo más pequeño de una embarcación Son dueños de todo Y durante muchos años a ustedes les consta que hemos sido explotados por ellos Y esta situación va a continuar siguiendo si nosotros no nos oponemos Si nosotros lo aceptamos ¿A poco crece en lo que el gobierno ofrece? La flota vale muchos miles de millones de pesos ¿Quién va a poner el dinero? Tú, si por andar haciendo estas asambleas ya nos hemos quedado sin trabajo muchos ¿No es cierto compañeros? Compañeros, por favor guarden silencio y tomen conciencia de lo siguiente Separados no vamos a lograr nada Y el riesgo de que nos quiten el trabajo lo estamos corriendo todos Pero unidos seremos mucho más fuertes Y escúchenme bien En un momento dado si queremos Podemos paralizar toda la flota Si bien es cierto que el triunfo está lejos Y estamos teniendo problemas en el camino La cooperativa Punta Baja Sus directivos y yo Estamos contigo Manuel Compañeros Tenemos que comprender perfectamente bien lo siguiente Ya estamos en lucha abierta contra los armadores Pero con el apoyo del gobierno Nos convertiremos en dueños de nuestros barcos De nuestro mar y de su riqueza De las congeladoras, de los astilleros Y de todo aquello que necesitemos para trabajar Como auténticos pescadores de Sonora ¡Bravo! Oye Manuel Pues aquí todos nosotros estamos interesados en que se arreglen las cosas Sí Te queríamos pedir que pases mañana por nuestras oficinas Espera que platiquemos Sí, señor Hernández, con mucho gusto Yo también quiero que se arreglen las cosas, de verdad Aunque, pues, francamente no sé de qué vamos a hablar No, sí sabes Vamos a hablar de esa supuesta federación que intentas formar Bueno, la federación ya está constituida Aunque hemos logrado los objetivos, pero estamos luchando Se está amenazando, Manuel No, señor No, no, señor Te estoy hablando de ser Estoy diciendo lo que estamos haciendo No voy a permitir de ninguna manera Señores, señores, por favor No creo que estés en el lugar ni el momento oportuno para discutir eso Carlos tiene razón Esta fiesta es de mi hija Y, eh, ustedes son mis amigos invitados aquí Pero quiero pedirte un favor, compadre Eh, que te reúnas con todos Y que escuches lo que tenemos que proponerte Tú sabes, para limar Todas las diferencias de una vez por todas Bien, pero Será hasta que regrese de viaje Mañana salgo al amanecer, al mar Y... Está bien Cuando regrese, platicamos Los interrumpo, señores Y se los voy a robar por un momento, ¿eh? Con permiso Bueno, padrino, con permiso Con permiso, pues Ya ves, Álvaro Con ese cabrón no se va a poder arreglar nada, hombre Si se puede, es cabrón, pero bonito No te preocupes, hombre A ver, platicame, ¿cómo te fue de viaje? Ay, pues Llegué tardísimo por el avión ¿Ahorita para mí es de noche? Ah, pues sí Oye, noté que no estabas muy a gusto Gracias por rescatarme de allá adentro Pero, este, es que tenemos varios problemas Sí, ya me he enterado Es que, ¿sabes? Mi papá no es muy discreto que digamos Cuando trata sus asuntos con sus socios Bueno, qué cara de preocupación No, es que estaba tratando de recordar Cuando fue la última vez que te vi Estabas hecha una jovencita Y mira, nada más Ahora regresas convertida en una mujer Y, por cierto, muy bonita Gracias, bajo Sí, ya pasaron tres años ¿Tres años? Caray, ¿cómo pasa el tiempo? No por ti, ¿eh? Tú estás igualito Es más, mucho más interesante No, qué interesante ¿Sabes? Me gustaría que platicáramos un poco más Acerca de tus problemas con mi papá Y los armadores Ay, mi hijita ¿Pero tú qué puedes entender de eso? ¿Hijita? No me digas hijita Bueno Soy joven, pero no tarada, ¿eh? Claro No sé, a lo mejor un consejo mío te puede servir Ay, Olivia, perdóname Pero en este caso No creo necesitar consejos Bájale No seas soberbia, capitán No, no, pero de todos modos te lo agradezco Gracias Ok, lo sabes todo y lo que no lo inventas, ¿no? Bueno, pues un poco Por si cambias de opinión ¿Por qué no me buscas en el tecnológico? Ahí voy a trabajar de maestra ¿De maestra? Sí ¿Qué te pasa? Soy bióloga marina, ¿eh? Ah, es cierto Sí, sí, mi compadre me lo dijo, claro Sí, es que, ¿sabes? Ahí podemos hablar con más confianza y libertad Bueno, pues, no sé, Olivia Mañana salgo temprano al mar y... Pues, quizá cuando regrese Que conste ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estamos allá adentro? Sí Estábamos esperando ¿Qué tal, María? ¿Qué tal, don Manuel? ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Bien ¿Y Andrés? ¿Cómo sigue? Bien Afortunadamente no fue nada grave Qué bueno ¿Y la pesca? ¿Cómo va? Bien Ahí la llevamos ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Qué dicen los negocios? Bien Bien, todo bien Te estamos esperando Sí ¿Vamos? Con permiso Sí, pase, pase Bueno, el que tengas A ver, ¿qué quieres ¿Qué quieres que te ponga Un cañón o qué? Bueno, yo tengo que ir A mi oficina, ¿eh? Tengas buen viaje Gracias Marielena, gusto saludarla Que le vaya bien, don Carlos Le saluda a Marta, por favor Gracias Y tú, por favor Vete al Tecnológico A pagar directamente A este señor Papi Fue un error del que siempre Estaría arrepentida A tu manera de ver Porque no lo verías así Si el Capitán Negrete Fuera uno más De esos ricos armadores Dueños de barcos Como mi papá Que no digas tonterías, Olivia Hay hombres que nacieron Para hacer toda su vida Unos donadios Ay, mamá Y Manuel Negrete Es uno de esos Un naco con anhelos de poder Sofía Un naco con anhelos de poder Ay, mamá El valor del hombre Se mide por su conducta No por sus títulos Sus herencias O por su dinero Ese nunca va a pasar de perico Pero... Es verdad Todo lo que estás diciendo, mija Tú siempre le das la razón Yo vengo desde muy abajo, mi hijita Y Manuel Negrete Y yo comenzamos como mozitos Sí, sí Pero tú triunfaste ¿Me permites hablar? Nos hicimos socios de la cooperativa Y compartíamos los mismos ideales Hasta que tiempo Nos cambió los intereses Y ahí fue donde nos empezamos a separar Y me ha podido mucho, mija ¿Sabes por qué? Porque Manuel Negrete Para mí ha sido como un hermano menor Y ojalá y mi compadre lo comprendiera ¿Qué va a comprender ese? ¿No te has dado cuenta Que nunca he querido progresar Hacer nada en su vida Le queriste ser su socio Bueno, me voy Hoy es mi primer día de trabajo en el TEC Y no quiero llegar Que te vaya muy bien, mi hijita Que tengan buen día los dos Que tengas muchísima suerte Mira, no comiste tu desayuno Pero por eso está flaca Pero luego, ¿cómo hago, mamá? Pero luego, ¿cómo hago, mamá? Ay, qué maldad Mira, esta niña no come nada Verdaderamente Oye ¿No te parece que nuestra hija Se ha independizado demasiado de nosotros? Bueno Tú quisiste que se educara en Europa Sí, pero tengo razón Todas las niñas de ahora van a Europa Tienes razón, su hijo Tienes razón Aquí Todas las niñas Uantarrollo Tienes razón Tienes razón Son Puta A Son 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 ¿En qué piensas, papá? En nada, hijito. En todo este desmadre de la federación y en la cantidad de enemigos que me estoy echando encima. Y sobre todo el riesgo en que los estoy poniendo a ti y a tu hermano y también a María Elena. No, papá, estás haciendo muy bien. ¿Lo crees, hijo? Claro que sí. Y cuentas con mi apoyo. El de María Elena. El de muchas cooperativas. Aunque con el de mi hermano Raúl, pues quién sabe. Ya sabes que a él nada más anda metido en sus cosas. Dime, hijito. ¿De verdad te gusta trabajar conmigo aquí en el mar? No tienes nada personal contra tu hermano. No, no. Pues cómo crees. No, no es eso, papá. Yo lo que pienso es que a los familiares no los escoge uno. Se nos dan. Y mi hermano Raúl y yo no coincidimos en nada. Pero es mi hermano y yo lo quiero mucho. Pero tú bien sabes que desde que vivía mamá, Raúl era el consentido. Y ahora que te juntaste con María Elena, pues has seguido siendo el consentido. Por lo que tú quieras, pues. Por simpatía, por ser el más joven. No sé. Pero a él siempre se le ha dado todo. Ahora estos estudios en el tecnológico, que cuestan mucho dinero. Mientras que yo me jodo contigo diario. Pero porque esto es lo que me gusta. Y sabes una cosa, papá. ¿Qué? Algún día yo quisiera llegar a ser como tú. Hijito, me da mucho gusto que te expreses así de tu hermano, sin rencor. Mira, tú eres el fuerte y él es el débil. Pues a cada quien nos toca vivir la vida como viene. ¿Quién no nos dice que el día de mañana, cuando seamos dueños de la flota, tú seas capitán de un barco y ganes mucho dinero? Porque tú sí sabes del dinero que ganan los armadores. Y vas a ser un excelente marinero porque estás preparado. Y me siento muy orgulloso de ti, hijito. ¿Quieres que te lleve a tu casa? ¿En tu moto? No, gracias. Pero ¿por qué me la desprecian, hombre? Oye, a propósito, ¿cuándo llega tu papá? Dijo que llegaba este fin de semana, así de que yo... Pero entonces está ahí. ¡Olivia! Ya seré en otra ocasión. Hola. Hola, Mario. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué? Hola, mi mamá. Bye. ¿Cómo te fue con tus clases hoy? Muy bien. ¿Bien? ¿Tus alumnos qué tal? Son excelentes de veras, sí. ¿Todos? Todos. ¿Y qué quería Raulito, eh? Que a ella le andas coqueteando también, igual que al naco de su padre. ¿Naco? Sí. ¿Cómo que naco? Bueno, son pescadores. Ah, sí. ¿Y tu papá y el mío? ¿Y tu papá y el mío entonces qué son? Fueron pescadores. Lo que pasa es que ellos se dedicaron a sus negocios e hicieron dinero. Pero el hecho que seamos nuevos ricos ahora, no quiere decir que descendamos de la curnia sonorense, ¿o sí? Olivia. ¿Qué tienes, eh? ¿Qué te hizo cambiar tanto en París? Tenemos ocho años de relaciones. Y por primera vez te siento fría, lejana, ausente. ¿Qué tienes, eh? ¿No me quieres? Ahora nos la pasamos peleando todo el día. ¿Qué pasa ahí? No me pasa nada. ¿Segura? ¿Nos vamos? Hola, Marilena. Hola, ¿cómo estás? ¿Hay algo de comer? Claro, ahora te sirvo. ¿Eso es el álbum de mi mamá? Sí. Quería recordar cuando eran pequeños. Hay una foto tuya chistosísima. Mira qué gordita estabas. Vela. Vela. ¿Sabes, Marilena? Sí. A veces me he puesto a pensar por qué mi padre se enamoró de ti. Mira. Mi papá nos ha hablado muy poco de tu vida. Pero algunos pescadores, amigos de papá, han comentado que tú eras... ¿Cabaretera? Sí, Raúl. Lo que comentan esos pescadores es verdad. Tu padre y yo nos conocimos en un cabaret y nos enamoramos. Él me convenció para que yo cambiara de vida y me dedicara a él y a ustedes. Bueno, pero... Por nosotros no hubiera habido ese problema, ¿no? Hay sirvientas, niñeras. ¿Tú sabes? Sí, tienes razón. Pero tu papá no pensó así. No. No, claro que no. Se enamoró de ti y nos heredó a una nueva mamá. Caray. Lo dices como si nunca hubieras estado de acuerdo. Bueno, pero... Andrés y yo éramos muy pequeños como para opinar. Pero ahora son mayores y pueden opinar. ¿Para qué? Papá siempre tiene la razón. ¿Sí? Bueno, y... Y a decir verdad, María Lina. Creo que nos hemos acostumbrado a ti. Mejor te voy a preparar tu comida. Con permiso. Lo intente. ¡Guadá, mejor teатель. ¡Vean, mi amor! El marco es suena, ¿no? ¡Sai, mi amor! ¡Vean, mi amor! ¡No, lo intente! ¡Vean, mi amor! ¡Vean, mi amor! ¡Vean! ¡Viva la Federación! ¡Viva la Federación! Oye, Álvaro, estas manifestaciones como las de ayer, sí es mucho. Estamos perdiendo popularidad. En mi opinión, es hora de empezar a usar nuestra fuerza. ¿Hacer algo? Salazar, el líder de la Yankee, es el que más apoya a Negrete. Si escarmentamos a uno de estos cabrones, a lo mejor los otros se asustan y dejan de apoyar a Negrete. ¿Y por qué no empezamos precisamente con Salazar? ¿Y los demás están de acuerdo? Sí, ya hablé con todos ellos. Pues si esto se sigue tensando, señores, se va a poner muy difícil. Es que reviente, mira, pero yo los barcos míos no los entrego. Entonces vamos a tener que traer a alguien que haga el trabajo sucio por nosotros. Bien pensado, Álvaro. Nosotros somos gente decente, importante. No tenemos por qué meternos en estas cosas tan violentas. ¿Recibiste las instrucciones? ¿Estás de acuerdo con el trato? Sí, señor. Todos aceptamos tus condiciones. Únicamente que no debes de actuar ni hacer nada hasta que te avisemos. Yo nomás recibo órdenes. Pero creo que hay que actuar rápido para que no crezca este desmadre. Según me informaron, hay que empezar por Salazar. No, 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 no. Talismán, talismán, aquí Guaymas. Talismán, talismán, aquí Guaymas. Capitán Egrete, urge tu presencia en el puerto. Entonces, como les decía anteriormente, los recursos pesqueros de un país no son inagotables. Entonces, ¿qué? Hay que administrar y evitar su sobreexplotación. Lo están explotando tanto el mar que tarde o temprano se nos va a acabar. Hay que darle tres puntos muy importantes. Con una información biológica, estadística y ecológica. ¿La biológica a qué se refiere? El recurso, su ciclo de vida, reproducción y crecimiento. Hay que darle su tiempo, ¿no? Y la estadística es una recopilación de una serie de datos de captura y las tendencias de la pesquería. Y lo ecológico, que es importantísimo, que es el medio ambiente y su relación con otras especies. ¿Y con respecto a las especies migratorias? No, esas se vedan por sí solas, ¿eh? Bueno, entonces, administrando estos tres puntos, podemos cuidar una riqueza marítima, ¿verdad? Sin el peligro de perderla para futuras generaciones. ¿Saben qué? Les voy a encargar que para mañana me hagan un resumen de los tres puntos y de la relación que tienen entre ellas. ¿Está bien? Bien. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Sí, sí, sí. ¡Capitán Negrete! Hola, ¿cómo estás? Hola, Olivia. ¿Cómo estás? No sabía que ya habías llegado. Sí, atracamos anoche. ¿Ah, sí? Vine a hacer unos pagos de verdad. Pues si quieres te llevo, yo voy al puerto. Pues sí te lo agradezco. Me harías un favor. Voy a ir a visitar a la familia de mi amigo Salazar. Anoche me lo mataron, me avisaron por radio. Por eso regresé. Sí, supe de todo eso. ¿Qué? ¿Qué es terrible que esté pasando todo? ¿Y no se ha sabido nada? Pero todos sospechamos de dónde viene todo esto. Pero como siempre, van a querer echarle tierra al asunto, pero no lo vamos a permitir. Bueno, si quieres, podemos ir a tomar algo antes de ir allá. Un trago. ¿Es que no tomas? Un trago. Sí, sí, tú. Vamos. ¿Sabes? Cuando era niña te imaginaba en tu barco, en el puente de mando, en un atardecer bello, rojizo y apacible. También entre las tormentas con el mar embravecido, luchando contra las enormes olas. El barco crujiendo y salir aeroso. Y tú, capitán, al mando. Siempre me diste la impresión de... de ser un personaje arrancado de una novela de Hemingway. ¿Te das cuenta, capitán? Todo el cerebro que me he hecho por ti desde niña. La verdad es que... nunca lo supuse. ¿Y tú... ¿ves algo interesante en mí? Sí, Olivia. ¿Qué? Bueno, pues que eres una... sorprendente y bella joven, con mucha imaginación, y que me da la impresión de que siempre has estado enamorada del amor. ¿Amor? ¿Y tú sabes lo que es el amor? Mira. Para mí el amor es... es como... como el mar. Como un océano de emociones que lo lleva uno... de un lado para otro. a veces... con una gran violencia... y a veces... con una suave placidez. por el amor... se sufre, Olivia. se llora. Siente uno morirse... y es uno capaz de todo. ¿De qué te ríes? Es que... yo nunca me imaginé... que fueras tan romántico. Olivia... los hombres del mar... por fuerza somos románticos. No podemos abstraernos... ante esa inmensidad que... que nos aterra... y por medrosos... ante nuestra pequeñez. Nuestro espíritu... huye de la carne... para escapar hacia el horizonte... y hacia las estrellas. El mar, Olivia... nos llena de una nostalgia que... que no puedo describirte. Pero el mar... nos hace sentir un profundo amor... por todo aquello que se respira vida. ¿Por qué? Porque juntos sentimos muy cerca la muerte. El mar, Olivia... nos hace darnos cuenta... en nuestra pequeñez... de la inmensa sabiduría de Dios. Y por ello agradecemos la vida... y todo lo que el mar nos da. certificates... para hacer eso... DES systematically... verino con los perros... y todo eso... por el,... lo que los perros... si! ingresa Romeo! Me interesa mucho saber tu opinión, mijo, respecto de salud, padre, en contra de mí y de mis amigos. Bueno, pues, yo creo que mi papá busca el beneficio colectivo de los pescadores, padrino. Sí, mijo, lo que tu padre propone es una utopía. Y para acabarla de amolar, anda agitando a la gente. Y eso nos ha acarreado muchos problemas, y a ustedes también. Pero mi papá es sincero, ¿no? Sí, mijo, sí es sincero. Nada más que me da la impresión de que está actuando muy oportunista, fíjate. Y que lo que no ha hecho en el trabajo porque no ha querido, mijo, porque yo le he ofrecido mil veces que se asocie conmigo, ahora lo quiere lograr con agitaciones, intrigas, políticas, jodiéndome a mí y a tanta gente que hemos luchado tanto tiempo, mijo, por esta industria y de la cual viven más de seis mil personas. Así es que como tú eres mi ahijado, pues necesito que me ayudes. ¿O tú crees que a esos pescadores desarrapados les interesa o les importa todo lo que tu padre ha hecho por ellos o sus sacrificios? No sé, padrino, estoy confundido. ¿No sé? Tú puedes convencerlo, mijo. Dile que no estás de acuerdo. ¿Cómo lo ves? Padrino, pero pues es que usted conoce a mi papá. Es muy terco, muy obstinado y firme en sus convicciones. Convéncelo, mijo. Convéncelo. Ese es mi ahijado. Justicia, 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 justicia. Esta situación no puede continuar así más tiempo, Manuel. Todas esas manifestaciones que se hacen nos perjudican a todos, incluyéndote a ti. ¿Tú crees que con la creación de esa federación vas a acabar con los problemas de los pescadores? Ustedes no han experimentado en carne propia los problemas tan grandes que enfrenta el armador. Empezando con la comercialización del producto, construir los barcos, luego de batallar con los pescadores. Muchos de ellos son analfabetas, borrachos. Ustedes ya los conocen, hombre. ¿Para qué nos hacemos? Sin nosotros, la industria pesquera se hundiría. Esa gente no está capacitada para manejarla. Renuncia a ella, hombre. Por el bien del país. Y de ustedes mismos. Además, por otra parte, pues, ¿qué le dan? Los contratos de participación, ustedes los firmaron de acuerdo. Bueno, pero todos sabemos que esos contratos son una simulación. Pero así lo han aceptado siempre. Pues sí, pero ahora ya no. Y perdónenme por lo que voy a decirles. Pero como ustedes se quedan con el producto, o sea, con el camarón, ustedes lo venden y lo negocian en Estados Unidos. Y a ustedes les pagan en dólares. Y esos dólares no los traen al país. Los depositan en sus cuentas bancarias. Y son divisas necesarias para el progreso de este país. Cálmate, hombre. Aquí todos queremos estar de acuerdo. Bueno, ¿qué es lo que proponen? Bueno, digamos que cederemos en algunas de sus peticiones. Como, por ejemplo, mayor porcentaje en sus ganancias. Servicios médicos para toda su familia. En fin, seremos justos, Manuel. Mira, Álvaro. Yo ya hablé con ustedes en tu casa. Les dije muy claramente que no tenemos nada que hablar. Nosotros hemos tomado la decisión de adquirir toda la flota camaronera. Siempre y cuando con el apoyo del gobierno, desde luego. Y no vamos a claudicar hasta que la flota pase en definitiva al sector cooperativista. Estás loco, Manuel. La flota es producto de nuestras inversiones. De nuestros capitales. De una vida de trabajo. Ustedes son unos descamisados que quieren vestirse con ropa ajena. Un momento. Un momento, señor Fernández. Perdóneme, pero está usted equivocado. Bueno, nosotros somos trabajadores que estamos cansados de ser explotados por ustedes. Y hemos decidido luchar por lo que por ley nos pertenece. El mar y su riqueza. Y toda la industria camaronera debe ser manejada por nosotros, los auténticos trabajadores del mar. Los cooperativistas pescadores. Es tu última palabra, Manuel. ¿Conoces mi posición? Lo siento, compadre. No me llames, compadre. ¿Sabes, Manuel? Mi esposa me dio un consejo y no le hice caso. Me dijo, ¿cómo vas a hacerte compadre de un salvaje analfabeta que le ha dado a sus hijos como madre a una pinche puta cabaretera? ¡Chinga! ¡Chinga! ¡Albert! ¡Ya, Manuel! ¡Joder, que así no se arregla nada! ¡Albert! ¿Sabes qué, Fernández? Primero lo mato, que logre sus propósitos. ¡No más contratos chuecos! ¡No! ¡No los vamos a firmar! ¡No! Y si es preciso, compañeros, nos subiremos a los barcos y a ver quién chingao nos baja. ¡No! ¡No los vamos a firmar! ¡No! ¡Now, los vamos a firmar! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Olivia! ¿Sí, papá? Buenas noches. ¿De dónde vienes? De la escuela. De la escuela... Mientes. Mario fue a buscarte al tecnológico y no te encontró. Está bien, estuve por ahí. Por ahí. Que no sea verdad lo que se rumora, Olivia. ¿De qué hablas? ¿De qué hablo? De Manuel Negrete. La gentusa camaronera anda comentando que andan juntos. Es verdad. Es verdad. Escucha, papá. Estoy cansada y voy a dormir. Buenas noches. Escúchame tú a mí, niña. Si me llego a enterar que es verdad. Pobre de ti, desimbécil. ... ¡Gracias! 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 Dégale a su marido que si sigue insistiendo en lo de la Federación, lo vamos a matar. ¿Quién habló? Han hablado varias veces para amenazarte. Me dijeron que si no dejas lo de tu Federación, te van a matar. No te preocupes. No te preocupes. ¡Gracias! 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 Fue por eso. Oye, Mojarra ¿No ese es uno de los guateros que nos chingó? Parece Pero, pues, qué chiles pela chiento con él Pues quién sabe Mira ¡Taxi! 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 Avísale al patrón que ya dimos con la guarida de estos guateros Está bueno Espero que nos casemos Y que nos vayamos a residir a Los Ángeles ¿Qué te parece? ¿Qué dices, mi amor? Es que... ¿Es que qué? Mira, Mario No estoy segura de querer casarme por el momento Mi amor Si ya todo está arreglado Ya lo habíamos hablado Francamente ni siquiera estoy segura de desearlo Es por él ¿De qué hablas? Todo Guaymas lo sabe Es por él, ¿verdad? ¿Verdad? Guayame, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué has puesto los ojos en un viejo que bien podría ser tu padre? No sé a qué te refieres No, tu amante Al Capitán Egrete Los han visto juntos Ni siquiera han tenido la prudencia de ocultar que son amantes Te has rebajado a la altura de una puta Olivia ¡Eh, tú! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Nada, vine a pasear A pasear ¿No eres del talismán? ¿Del qué? Del barco del talismán No te hagas, güey ¡Vámonos! ¡Camina! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Rafael! ¡Tápales la salida con el carro! ¡Quieto a la crán! ¡Agarra la ametralladora de ese desgraciado! ¡Quieto! ¡Levanta las manos! No te mato, cabrón Porque tienes mucho que decir Ese pendejo de Chento No ha podido hacer nada para frenar a Egrete Ni lo hará Él recibe órdenes de la Secretaría de Pesca Y anda muy asustado Porque lo andan investigando Nuestros abogados ya están tomando cartas En el asunto en la capital Ante las autoridades competentes ¿Y si el gobierno falla a favor de ellos? No, no, no Tú tienes que dejar al marro que actúe con libertad Según su criterio El marro es un asesino, Fernández Por eso lo trajimos Y además con el respeto que me mereces Pues no es que tú quieras o no quieras Ya lo decidimos nosotros Mira, total ¿Cómo nos van a inmiscuir en ese negocio? No pueden probarnos nada, hombre Bueno, ¿qué quieres? ¿Qué sugieres? Mira, no nos hagamos pendejos, ma Muerto el perro Necesito que me tenga la graneta lista Sí Pero no lo piensen dos veces Porque tengo que salir de volar para la frontera Manuel, andas con la hija de Álvaro Galván Bueno, pero a ti también te han metido esos chismes en la cabeza A pueblo chico, infierno grande, todo se sabe Pero es que no te das cuenta que estos chismes los están inventando mis enemigos Oye Tú y yo nunca nos hemos mentido, ¿verdad? No Soy una mujer madura y consciente Si eso fuera verdad ¿Qué? Pues habría que comprender De veras Nos vemos ¿Qué? Sí ¡Suscríbete! 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 No me vayas a dejar nunca. Nunca. Te amo. Te amo. Capitán. Ven acá mi amor Ahora el problema es la familia del mundo ¡Cállate! ¡Suélteme! ¡Cállate! ¡Quieta! Oye tú maricón ¿Eres el hijo de ese pendejo que anda alborotando a los camaroneros? No le hagas caso Me dijeron que tu padre es un cobarde Me pregunto si el hijo también lo es Eso podemos averiguar ahorita mismo ¡Pendejo! ¡Ah! 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 No te muevas, no te muevas ¡No se muevan cabrones! Andrés, Andrés, vete por un médico, Chango Dile a mi papá que lo quiero mucho Ya después era más difícil vernos porque él se fue a trabajar a Suiza y yo me quedé en París estudiando Manuel, ¿en qué piensas? Manuel, ¿te pasa algo? ¿Eh? ¿Entonces? Estaba pensando en Álvaro Me duele mucho hacerle esto como también me duele hacérselo a María Elena Y mis hijos, no sé qué pensarán de todo esto ¿Por qué tienes que mencionar a María Elena? ¿Entonces qué estamos haciendo aquí? ¿Vas a empezar con tus dudas? Bueno, mi amor, si yo estoy aquí es porque te amo Y no me vas a decir que después de seis meses que tenemos de amantes te preocupa mucho María Elena No, mi amor, pero es natural, también estoy preocupado No, 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 mejor es que nos vayamos No, no, espérate, espérate, no, no No, déjame, Manuel No, 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 no te vayas Te estoy hablando en serio, Manuel No, no, corazón Manuel Mejor defínete Manuel, por favor Mi amor, no te molestes ¿Quieres? Es lógico que sienta todo esto ¿Me están tocando? Ah, debe ser la cena que ordené ¿Tú? Acaban de matar a mi hermano ¿Sabes qué, papá? Tú tienes la culpa de que mataran a mi hermano ¿Sabes por qué? Lo sabes Por tus estúpidas convicciones Por esa tonta lucha que llevas contra los armadores Tus patrones Cállate, no digas tonterías No son tonterías y lo sabes muy bien No has querido entender que tu lucha desde el principio estaba condenada al fracaso, papá Que esa federación pesquera que intentas formar no es más que un tonto sueño Que necesitas de don Álvaro Galván tanto como los pescadores a los que defiendes Me equivocaste el camino ¿Sabes? Vivimos en otra época Hoy los líderes como tú no tienen cabida en el progreso de este país ¿Quién te ha metido esas estúpidas ideas en la cabeza? ¡Tú, papá! Porque al meterme a ese costoso colegio me diste la oportunidad de aprender la verdad Y ahora puedo comprender la gran diferencia que existe entre mi padrino y tú Don Álvaro Galván es un hombre derecho que ama el progreso y da de comer a muchos hombres Y esa federación pesquera no es otra cosa que una quimera Porque para que una organización prospere, papá, se necesita gente capaz Y ni tú ni esos pescadores lo son Lo único que vas a conseguir si le entregas la industria a pesquera a esa gente va a ser acabar con ella ¡La ruina! Y acabaste de hablar Pues ahora me vas a escuchar a mí Sé de dónde viene esa rebeldía Pero dile a tu protector A tu padrino Que a pesar de la muerte de tu hermano Voy a seguir luchando por la federación Y dile también que le voy a quitar Todos sus pinches barcos Sí, quítale todos sus pinches barcos Como de también le quitaste a Olivia a su hija Que no te sorprenda, Marielena Puedes estar tranquila Porque Olivia Galván no puede presumir de ser menos puta que tú que saliste de un cabaret ¡Déjalo! ¡Déjalo, Manuel! ¡Te digo que no te quites ser menos! ¡Déjalo! ¡Si está diciendo la verdad, déjalo! ¡Quiero oírlo! Es tu amante Es tu amante Contesta Es tu amante Raúl tiene toda la razón Yo fui la estúpida Todo Guaymas lo sabe Es tu amante ¿Qué piensas hacer? Un saludo ¡No! Ese desgraciado lo hizo, acudió al presidente y sacó lo que quería, transferir la flota a las cooperativas, pero ahora la pregunta es señores, ¿qué vamos a hacer? Bueno pues llegaremos a un acuerdo con el gobierno, es que la transferencia no ha sido solamente en Guaymas sino en todo el país, tendremos que venderla... ¿Pero a qué precio? Ellos me van a poner el peso que quieran y yo no les voy a vender mis barcos a esa bola de mugrosos... Oye, si no es cosa de que tú quieras o no, esto es una decisión de autoridad y hay que vender y punto, o sea, haremos una volumen individual... Buenas tardes, perdón que los interrumpa, mi vida, te hablan por teléfono en la otra línea, con permiso... Disculpenme un momento señores, por favor... Yo no estoy de acuerdo, hay que ampararnos ante la Suprema Corte de Justicia, bueno nuestros pisos... Es una orden... Bueno... Hable el marro patrón... Sí... No quiero que le haga nada a mi haijado, ¿me entiendes? El que me interese es Manuel Negrete ¿Qué pretendes de Manuel Negrete? No, no me falla... ¿Qué haces? No, vamos a poner negrete y me votas... ¡Déjala, Álvaro! ¡Déjala! ¡Déjala, Álvaro! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡No lo dieren! ¡Déjala a su hija! ¡Déjala a su hija! ¡Déjala a su hija! ¡Déjala a su hija! ¡Golfa! ¡Haz deshonrado en nuestro hogar! ¿Quieres irte con él? ¡Lárgate! ¡Para mí estás muerta! ¡Golfa! ¡Para mí has muerto, Lidia! Manuel, siempre fui una mujer fuerte. Te digo eso para que no sientas mi partida. En la vida se gana o se pierde. Hoy me tocó perder. Pero no estoy lastimada. Porque por muchos años pude disfrutar el amor y la felicidad a tu lado. Toda la vida te estaré agradecida por los años que me rodeaste de amor. Me voy para que puedas hacer feliz a la mujer que ahora amas. Y por favor, perdona a tu hijo Raúl. Porque es un muchacho que no ha sabido comprender el valor de tu lucha. Pero él te ama tanto. Como yo. María Elena. ¡Capitán Negrete! Manuel, vengo a decirle que es usted un desgraciado. ¿Qué traes, muchacho? Es usted una mierda, don Manuel. Mira, no quiero tener problemas contigo. Te voy a escuchar, hijo de puta. ¡Chinga de tu madre! ¡Vámonos! ¡Ya, Manuel! ¡Vámonos! ¡Ya, Mario! ¡Mario! ¡Cálmate, hijo! ¡Vamos, cálmate! ¡Cálmate, Mario! ¡Cállate, lo que es perder un hijo! ¡Chacho, vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ven, cálmate! ¡Ven, cálmate! ¡Ven, cálmate! ¡Ándale, ya! ¡Vete! ¡Vamos! Manuel ¿Te pegaste? Perdóname, perdí la cabeza Mi papá lo sabe todo Todo Te pegó, ¿verdad? No es nada Necesito hablar con él Tenemos que arreglar esto ¡Capitán Negrete! ¿Qué? ¿Conoce el astillero Navarro? Si quiere ver sano y salvo a su hijo Lo esperamos al anochecer No vayas Te van a matar Tengo que hacerlo Es mi hijo No te preocupes ¿Botete? Sí Sí, señorita Avísale al jefe de la policía Voy ¡Vamos! ¡Aquí! 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 ¡Vámonos! ¡Puidámonos! ¡Vámonos! ¡Júbrale! ¡Júbrale! ¡Ausado allá! ¡Júbrale! ¡Júbrale! Entréguenos al muchacho. ¡No le hagan daño! ¡No les conviene hacerle daño! Voy a mandar a una persona desarmada. ¡Vicente! ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! Una ambulancia, síganme, cuídense, no hay niña, muchacho. ¡Mira! ¡Deprisa! ¡Muévete! Entréganos al muchacho. Si se acercan, lo mato. ¿Qué propones? Déjeme salir y se lo entrego. Concedido. ¡No se acerque! Calma, calma. ¡No se acerque! ¡Si se acerca, lo mato! ¡Le juro que lo mato! ¡Eh, tú! ¡Raúl! ¡Hijo! ¡Estás bien! ¡Sí! ¡Mildito serios! Compréndeme, hijo. Mira, ve y busca a María Elena y cuídala. Y tú, no olvides que te quiero mucho, hijo. Siempre te he querido. ¿Cómo estás? Bien, comandante. ¿Cómo estás? Bien, comandante. Ahora vengo. Mi amor, voy a hablar con tu padre. No creo que sea el momento. Tengo que hacerlo. Hay que buscar una solución. Voy contigo. No, no. Yo te buscaré después. ¿Cómo te encuentras? Bien. 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 Álvaro, necesito hablar contigo. No tengo nada que hablar contigo. Me has desprestigiado, Manuel. Arruinaste mi vida y la de mi familia. Me has desprestigiado como hombre. No me hubiera importado que te hubieras quedado con toda la flota. Porque esto que me has hecho, Manuel, solamente lo pagas con tu vida, hijo de la chingada. No, no. Alguien. ¡Suscríbete! Los hombres del mar, por fuerza somos románticos No podemos abstraernos a esa inmensidad que nos aterra Y por medrosos ante nuestra pequeñez Nuestro espíritu huye de la carne para escapar hacia el horizonte Y hacia las estrellas Voy a atender mis redes otra vez El pescador de estrellas está triste No fue posible recoger la luna Y no te pude dar lo que hiciste Has puesto por distancia el infinito Y me has hecho remar para alcanzarlo Pero al sacar mis redes he notado Que en el agua del mar las ha mojado Voy a dejar mis lágrimas perdidas En las aguas inmensas del océano Y cuando al fin del tiempo, el tiempo se hagan perdidas Si es que las quieres tú De las regalo Voy a atender mis redes otra playa El pescador de estrellas está triste Y como no entendiste mi cariño Ven a llorar por fin Y cuando me va ¡Gracias!